Hoy me acuerdo, Barbadillo, 1989, la silla de la abuela Juana o la bisabuela, de Isabel. Barbadillo del pez en fiesta, un dibujo cómico. Pero hoy estoy en Arganda, realizando unas figuras de barro en el taller de cerámica con mis compañeros. Es un viernes y esperamos ya todos el fin de semana para disfrutarlo. La figura que voy a realizar representa una niña en un columpio. Me acuerdo de Emilita columpiándose en el parque. Y de ahí sale esta figura pequeña que colgaré luego como un columpio en uno de los árboles de casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!